El Papa Francisco comenzó este miércoles la audiencia general rezando por Valencia y ofreciendo una rosa blanca a una imagen de la Virgen de los Desamparados, que según explicó, le habían regalado los valencianos. Yo quería que ella estuviera aquí, la patrona de Valencia. Esta pequeña imagen que me dieron los propios valencianos. Hoy, de manera especial, rezamos por Valencia y otras zonas de España que están sufriendo por el agua. El Papa no ha dejado de recordar en sus apariciones públicas las inundaciones de los pasados días en España, que han causado hasta ahora al menos 216 muertos, mientras que una cantidad indeterminada de personas sigue desaparecida. He querido saludar a la Virgen de los Desamparados, la Virgen que cuida de los pobres, la patrona de Valencia. Valencia, que está sufriendo mucho y otras partes de España también, pero Valencia que está bajo el agua y sufriendo. Francisco también rezó por Valencia el pasado domingo durante el rezo del Ángelus y pidió a los fieles que se plantearan qué podían hacer ellos por la gente de Valencia, lanzando así un llamamiento de solidaridad con las familias de las víctimas mortales y los desaparecidos, además de las decenas de miles de personas que lo han perdido todo. ¡Gracias! ¡Gracias!